La provincia de Chaco, la ciudad de Resistencia, transita una nueva edición de esta gran fiesta que es la Bienal. Y en este caso vamos a escuchar a los grandes protagonistas, a los escultores, trabajando a pleno ya y a contrarreloj. Mi nombre es Igor Takievsky, es un artista de Ucrania. Esta es una nueva escultura, se llama Nueva Energía y se trata de las líneas, la dinámica y que es como que un nuevo cuerpo surge de la piedra. Es abstracto pero en su interior también es figurativo. Para mí, venir a Resistencia fue como cambiar mundos porque en mi país sería de noche, aquí es de día. Sin embargo, ahora que hemos empezado a trabajar, me adapté y es una necesidad de nuestro trabajo de adaptarse al trabajo. Esta es una gran Bienal, verdaderamente, es un evento muy grande, no solo para la ciudad sino que también para los artistas. Por lo cual yo tengo un sumo respeto a la organización que me ha invitado y que organiza este evento. Y también es un gran honor para mí estar aquí y poder realizar la escultura y ojalá en el final del proceso sea una hermosa escultura que pueda contribuir al patrimonio de Resistencia. Tengo el comentario para esta Bienal que yo planeo tomar muchas fotos para mostrar en mi país, para mostrar a todo el escenario internacional que esta es una de las Bienales más grandes del mundo y una de las más grandes de Latinoamérica. Que está muy contento, que hay mucha gente que le gusta interactuar con la gente. Y que hay mucha gente realmente muy afectiva. Sí, él me dice que él se fue a otros simposios en Europa también y que la gente, que acá en especial las personas son realmente únicas en este evento. Él está muy contento de estar acá y de que su obra es una pieza de arte que está en un espacio público para que todo el mundo la pueda disfrutar. También dice que está muy contento de poder estar con otros escultores internacionales del más alto nivel. Por ejemplo, hay muchos escultores acá que participaron en varios simposios en los cuales él asistió y que está muy contento de estar acá. Él me dice que está muy contento de estar acá, de compartir con la gente y que la gente en Latinoamérica es muy calurosa y muy afectiva. Que le gusta eso y que ya él ya conocía Latinoamérica, que está muy contento de estar de vuelta acá. La final viene muy bien, la verdad, muy contentos de estar acá trabajando, compartiendo, aprendiendo. Mi obra está inspirada en una montaña de la provincia de San Juan, que se llama el Cerro Mercedario, es la montaña más alta de esa provincia. Y estamos trabajando ahora con mármol travertino, también proveniente de esa provincia. Bueno, la verdad que para mí ya es un premio estar acá, así que creo que hay un espíritu más de compartir y de convivencia que de competencia entre todos los escultores. Gracias.